Este martes 7 de agosto el informador llega a 60 años, de los cuales 13 hice parte de esta familia periodística. Para mí, un honor haber integrado 13 años de mi vida en las cuales construí una formación profesional y laboral. Solo resta decirles felicitaciones. Felicitaciones a los directivos. Es bueno también recordar ese 7 de agosto de 1958 y esa gran generosidad de don Pepe Vídez de Andrés de regalarle no solamente al Magdalena, a Santa Marta, sino a un país, un medio de comunicación que se ha sostenido en el tiempo y en el espacio. A nuestros colegas, los periodistas, los que hacen día a día la noticia, simplemente empuje decisión, disciplina, compromiso, no solo hacia la noticia, sino la función social que tenemos. Esa gran responsabilidad de educar y formar a través de la construcción de contenidos. Felicitaciones al informador en sus 60 años.